Velar De arañas Se impregnan a mi alma A mi razón Humo, crack y etanol No son solución Solo el fuego Ahuyenta insectos Ven y denme fuego Quema las arañas Que hay porque no Ven y denme fuego En lo radical Tal vez Hablado El arde arañas En la oscuridad Entre tormentas No puedo escapar Siento la depresión Siento la ansiedad Son mis deseos Ver mi libertad Ven y denme fuego Quema las arañas Que hay porque no hay Ven y denme fuego Pero En lo radical Tal vez No habrá dolor Ven y denme fuego No puedo No puedo Quema las arañas Que hay porque no No puedo Quema las arañas Y caigo No puedo No puedo No puedo No puedo Mediéndome Lido No puedo Gracias por ver el video.